¿Qué les digo si la miro cuando la miro pasas? Mi corazón se estremece y en diez no apagamos ya. ¿Qué les digo si la miro cuando la miro pasas? Mi corazón se estremece y en diez no apagamos ya. La del moño colorado. Me trae todo el día mareado. Me trae todo el día mareado. La del moño colorado. De todas las que yo miro hay una que quiero más. Con la del moñito rojo me quisiera yo casar. De todas las que yo miro hay una que quiero más. Con la del moñito rojo me quisiera yo casar. La del moño colorado. Me trae todo el día mareado. Me trae todo el día mareado. La del moño colorado. ¿Qué les digo si la miro cuando la miro cuando la miro? ¿Qué les digo si la miro cuando la miro cuando la miro? La del moño colorado. Me quisiera yo cazar Ya parece que les digo Que no la puedo olvidar Con la del moñito rojo Me quisiera yo cazar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado